En su lecho de muerte, mi padre me dijo que no desperdiciara mi vida luchando a la guerra de otra persona. Aprendí a obedecer y a callar como un peón en un juego de ajárez. El objetivo, matar al rey enemigo. Da igual las vidas que quedasen atrás, pero esta vez, esta vez tenía que ser diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien? Sí. Como siempre. ¿Y tú qué tal con los estudios? ¿Cómo te vas? La verdad es que estoy haciendo con equipos de menos estudiar. De hecho, te he traído una sorpresa. ¡Ah, sí! ¡Sorpréndeme! He estado limpiando el trastero y, bueno, me he encontrado un tablero de ajedrez. Y he pensado que ya va siendo hora de que puedas contarlo en el presente. ¿No crees? Espero que te guste. Creo que he encajado con tus piezas. Vamos a ver. Es perfecto. ¿Te apetece que los tenemos? He mejorado bastante. A ver si es verdad. Ven sacando las piezas. Pero qué bien colocas siempre el tablero. Oye, abuelo. Dime. ¿Podrías contarme otra vez cómo lo echaste en la guerra civil? Si insistes. Pero... No es agradable. Eh, a este ritmo no tardarán mucho en encontrarnos. No le estoy muy optimista, ¿no? Ya. Pero en medio de una guerra vale más si es realista. Hay quien prefiere evitar los problemas. ¿Te puede arder la semana pasada? Sí, sí. Cuando casi te matan por mear detrás de un árbol. Alguien tendrá que marcar el territorio. ¡Callad! ¡Yala! ¡Group! ¡Sdempro sound! ¡Yala! ¿Y conseguisteis escapar? No exactamente. Estos cabrones no se cansan. Eso ya lo veremos, te digo yo que se van a cansar. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es que le tienes tanto cariño a ese reloj? Te veo todos los días con él. Me lo dio a mi mujer. A veces me siento mal porque no me acuerdo bien de su cara. Pero de su risa no me olvido. Tengo una risa bastante tonta y me encanta reírme de ella por eso. A veces me tiene horas posando porque le gusta pintar. Ya no sé dónde está. No sé nada de ella. Bueno... Tranquilo que estoy segura que la vas a volver a ver. ¿Y tú? ¿No tienes a nadie que te esté esperando? Tenía. Llevábamos cuatro años juntos cuando todo esto empezó. Un día entraron en casa y sin mediar palabra se lo llevaron. Luego fusilaron dos calles más lejos delante de mí. El oficial que le disparó ni siquiera me pudo mirar a los ojos. Se fue andando a paso lento y ese día juré que esos hijos de puta iban a pagar por lo que hicieron. Si hace falta que muramos para proteger a los que vendrán merece la pena. Levantadme cuando sea mi turno para vigilar. No te preocupes. Milagro de Défantas Hola. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? Sí, te ha ido una vez. ¿El reloj? ¿El reloj? ¿Qué dices? ¿Mi reloj? ¿Mi reloj? He visto que tirabas algo mientras dormías. ¿Eh? He visto que tirabas algo mientras dormías. No, 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 no. ¡Se atendió esto! ¡Que te maten! Vale. Ya voy a por él. ¿Qué dices, Diego? ¡Que no puedes salir ahí! No me va a pasar nada. Diego, por favor. Diego, por favor, céntrate en lo importante. ¡Calmamos, coño! ¡Hazle caso a Susana, por favor! No me va a pasar nada. Por favor. ¡Diego, Diego, Diego! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vosotros defendéis la retaguardia mientras yo les contengo. Sus armas son demasiadas. Tenemos que huir. ¡No nos vamos! ¡Acatad mis órdenes! ¡No nos vamos! 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 ¡No nos vamos!